La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960.000 muertes en el mundo, por eso ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Sigue estas 5 reglas de oro para cuidarnos entre todos. 1. Lávate las manos frecuentemente. 2. Mantén distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 3. Usa correctamente el tapabocas. 4. Aplica las medidas de limpieza y desinfección recomendadas. 5. Identifica los síntomas y actúa a tiempo. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Esta es la campaña de prevención y autocuidado en nuestros territorios.